Desde que tenemos información del juego, solo le he dedicado un video en este canal a X Defiant y la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que dije, sigo pensando que X Defiant no representa en lo absoluto ningún peligro para Call of Duty, pero ya que terminó la última beta del juego, siento que no estaría mal hablar un poco de él en el canal. Fuera de cualquier comparación con Call of Duty, no siento que sea necesario, creo que X Defiant puede y debe ser respetado como un juego aparte, y dado que disfruté tanto de las últimas betas, me siento capacitado para hablar del juego un poco, sobre todo porque sí, estamos en la comunidad de Call of Duty, pero siento que es muy injusto analizar el juego solo en el contexto de la comparación con Call of Duty como están haciendo otros, así que quiero centrarme en el juego como tal para ofrecer algo distinto. Dejenme abajo en los comentarios sus opiniones sobre esta beta y sobre X Defiant como tal, y ya sin mucho más que decir, comencemos. Empezaré claramente por lo mejor del juego, lo mejor que han tenido estas betas abiertas durante este año. Lo primero que yo encontré en esta beta final es cierto progreso en el juego, no en el tema de contenido, claramente no, he visto a mucha gente por ahí quejarse de que hay poco por hacer en el juego, y sí, es verdad, pero... ¿Qué esperabas? Estamos hablando de una beta, no puedes esperar que el juego tenga contenido como el juego final, es absurdo. La progresión a la que me refiero va más en temas de optimización, rendimiento, fluidez, siento que desde la primera beta y las que ha habido por el camino, el juego ha mejorado mucho en ese sentido, y estás llegando a lo que esperas de un juego con las características de este. Fluye muy bien, corre a buenos FPS, la verdad, evidentemente depende muchísimo de la PC que tengas y de la configuración de gráficos que uses. No puedes esperar que el juego vaya perfecto con los gráficos al Ultra y a 300 FPS, lógicamente es una beta, eso no se puede, pero usando unos settings normales, el juego va como la seda. Ahora, quiero mencionar algunos rumores que he encontrado en internet, y es que cabe la posibilidad de que el juego no salga para la octava generación de videoconsolas, o sea, PS4 y la Xbox One, lo cual tiene varias aristas. En primera me parece muy raro, ya que este juego no es demasiado exigente a nivel gráfico, no tiene nada fuera de lo común, y mucho menos es un juego que requiera el hardware de la última generación para correr de manera adecuada, ni de lejos. No estamos hablando de God of War, Spider-Man 2, de GTA 6, de nada así, no, estamos hablando de un shooter muy bueno que no requiere la gran cosa. Por lo que no entendería la decisión de no sacarlo para lo que hoy en día es la old gen, sobre todo por el tema de jugadores, la cantidad de usuarios potenciales que se pierden sería demasiada, y no sé si lo compensa. En mi video de Black Ops Golf War mencioné que si es con tal de sacar un juego impoluto en cuanto a optimización y rendimiento, no es ninguna locura dejar de lado a la generación anterior de consolas y computadoras. Pero como dije, X-Defiant no es un juego que requiera de esas especificaciones, y viendo que el rendimiento de estas betas es excelente, no le encuentro ningún sentido a eso, así que yo no le daría demasiado peso a noticias como esa. Creo que no son más que bulos, aunque si termina sucediendo, por optimización no será, habrá que esperar a la versión final para hablar más a fondo de eso. El apartado gráfico es otro tema que me llama mucho la atención, y que veo que también genera crispación en internet. Mi opinión es simple, no hay nada malo con los gráficos de este juego, están perfectos, son los que deben ser. Lo digo porque hay mucha gente criticando los gráficos de este juego, más allá de las texturas y esas cosas, no, critican al juego por el estilo artístico que tiene. Dicen que se ve de caricatura, que no se ve serio, y esa gente, como imaginarán, es la típica que dice que los juegos deberían ser realistas, siendo que no, claro que no, no deben serlo a menos que pretendan serlo. Que haya juegos como Arma, como Tarkov y así, es muy bueno porque la gente a la que le gusta ese tipo de experiencias está cubierta, pero que existan juegos como X Defiant, como Valorant, Apex y juegos por el estilo, también está genial porque cubres a aquellos a los que nos gustan las experiencias un poco más arcade, desenfadadas, experiencias un poco más rápidas al fin y al cabo. Esto podemos llevarlo al terreno de la jugabilidad también. Desde siempre les he dejado claro lo poco que me gustan los Battle Royale, y más allá de cualquier debate ideológico que podamos tener, simplemente no me gustan porque me parecen juegos demasiado lentos, no son lo que a mí me gusta. Yo prefiero experiencias mucho más frenéticas, eso es lo que yo consideraría algo más divertido, por eso encuentro muchas virtudes en este juego, porque suple mis necesidades. Como es lógico, para muchos eso no será lo ideal y está bien, y es entendible que no todos los juegos sean para todo el mundo, pero no por eso puedes criticar al juego. El apartado sonoro está muy bien trabajado también, las armas suenan una delicia, los pasos se oyen muy bien y en general se crea un ambiente bastante bueno. En cuanto a mapas y armas, nada que objetar, el diseño es fantástico, los mapas son geniales, no hay ninguno que sea demasiado grande, los caminos y las áreas están bien, hay una filosofía a la hora de hacerlos muy marcada, pese a que no se parecen tanto los unos a los otros. En este sentido se nota que hay gente de Infinity Ward trabajando aquí, diseñaron mapas fantásticos, muy funcionales a la jugabilidad sobre todo, además de que son estéticamente bonitos, tienen temáticas interesantes, muy variadas, no está nada mal, ese aspecto está muy bien, ya quiero ver que mapas salen con el juego final. Y si van a sacar más modos, me da mucha curiosidad ver si sacan mapas más grandes o cómo sería. Lo que sí me parece lamentable es el tema de las armas, y es que no entiendo por qué cada shooter que sale tiene que tener el catálogo de armas de Modern Warfare 2, incluso los nombres de las armas y todo, digo, sé que Call of Duty no fue el primer juego en tener un catálogo así, y me gusta mucho que ahora que Call of Duty se volvió perezoso con el asunto de pagar licencias de armas, haya un juego que claramente tenga mi AK, mi Vector, mi ACR y demás, pero podrían haber hecho algo más interesante. No vio demasiado en realidad, quizás pudieron hacer algo similar a lo que Treyarch hizo con Black Ops 4 e Infinity Ward con Infinite Warfare, sacar un catálogo de armas similar pero con ciertas variantes e innovaciones, eso estaría muy bien. Pero más allá de eso, creo que es con Black Ops 4 con el juego con el que más similitudes se pueden establecer, al menos de la saga Call of Duty, en términos de jugabilidad sobre todo. Muchos dicen que es similar a Black Ops 2, pero nada que ver, Black Ops 2 es demasiado lento comparado con X-Defiant, se nota la diferencia de 12 años. Con Black Ops 4 no es tan así, son juegos similares que comparten el mismo objetivo, ofrecer una experiencia de juego dinámica. Pero aún con esto, las armas me parece que están muy bien, hay un buen equilibrio, el sniping me parece que está muy bien hecho, me gusta, me gusta y quiero ver que más sacan en términos de accesorios, ventajas y demás. Por mencionar otros aspectos, he oído a mucha gente quejarse por el Time to Kill, diciendo que está demasiado alto y que en un juego tan rápido debería ser menor, pero nada que ver. Si en un juego de estas características pones un Time to Kill bajo, matas al juego, nadie podría jugarlo, no se entendería lo que pasa en pantalla, por eso hay que equilibrarlo, así que como está, el Time to Kill está genial. Ahora, ese aspecto que los Alpha Sniper tanto mencionan de este juego, ese aspecto que aquellos que no saben una mierda sobre sostener un juego, mencionan como bueno sin pararse a pensar por un segundo. Les hablo del Skill Based Matchmaking. Este juego no lo tiene, y eso está bien, está muy bien en realidad, me gusta, lo que no me gusta es que la gente no analice el por qué está bien. La razón por la que es correcto que X-Defiant no tenga Skill Based Matchmaking, es que en su núcleo como juego, no tiene una complejidad mayor. Lo digo porque si te paras a pensarlo, tienes tu arma, el minimapa, las ventajas y poco más. Las habilidades de especialistas son lo que más puede romper el juego, pero en realidad es algo muy simple, tal y como lo eran las experiencias de Call of Duty de hace años. Por eso mismo está bien que no tenga Skill Based Matchmaking, porque la mayor diferencia que puede existir entre un jugador y otro es el nivel de precisión que tenga, no mucho más. En los juegos de COD del 2019 para acá, la movilidad abre una brecha enorme entre los jugadores, porque la diferencia entre el piso de habilidad, o sea lo malo que puede ser un jugador, y el techo de habilidad, o sea lo bueno que puede ser alguien muy bueno, el límite que puede alcanzar de calidad, pues es una diferencia muy amplia, es algo enorme. Y si en un juego con estas peculiaridades no metes Skill Based Matchmaking, te pasa lo que pasa en Fortnite, o al menos pasaba. Y es que aquellos jugadores que llegan al tope de calidad, se quedan solos, porque aquellos que, por lo que sea, por tiempo, por interés o por cualquier otra razón, no sean tan buenos, se aburren de encontrarse con enfermos que acaban con ellos en segundos. Por eso, en los juegos actuales, es necesario el sistema de búsqueda por habilidad, para que los jugadores nuevos no se encuentren con un panorama tan hostil. Pero aquí en X Defiant, como la diferencia no puede ser tanta, está bien que las lobbies se hagan de manera aleatoria. En algunos casos habrá gente peor que tú, y en otros la gente será mejor, pero como dije, la diferencia no va a ser algo abusivo. Y hablando de diferencias y demás, es el hecho de poder limitar nuestro emparejamiento a la gente que use los mismos periféricos que nosotros. Es decir, si activamos esta opción y usamos teclado y ratón, solo nos va a tocar con gente de teclado y ratón. Mismo caso con el manto, lo que me parece genial, ya que si bien no hay demasiada diferencia, se nota. Jaguar Sun Mobile podría aprender algo. Me parece fantástico para hacer que el juego sea más justo y te evitas las polémicas y los disgustos con esos temitas de que si los de teclado y ratón tenemos ventaja, que si los de mando tienen ayuda de tiro y eso los ayuda. Todas esas tonterías te las ahorras. El tema de los hackers, al menos en esta última beta, también fue de maravilla. Yo no encontré ninguno y creo que si los hubiera, fueron muy pocos. Y eso me alegra porque en betas anteriores hubieron unos cuantos y eso siempre fastidia. Entiendo que no tiene nada que ver con el juego como tal. El hecho de que haya escoria humana que solo pueda jugar si hace trampa no es culpa ni de Ubisoft, ni de Activision, ni de nadie. Pero me alegra que no hayan habido tantos y esperemos que de cara al juego final eso se mantenga. Y para terminar con las cosas buenas, la que para mí es la más importante, me divertí. Me divertí mucho. Lo digo en serio y no como una crítica a Call of Duty para nada. Simplemente me divertí. Y al final y al cabo, creo que ese es el objetivo de videojuegos de este estilo. Simplemente entretener al jugador. Que nos pasemos un buen rato. Lo digo sobre todo porque algunos creadores de contenido están poniendo unas expectativas brutales sobre el juego. Llamándolo el Cod Killer y estupideces como esa. Pero por la otra vereda, están esos que desde ya, sin haber visto la versión final del juego, te dicen que ya está muerto. Que claramente son otra banda de exagerados. Nada de eso es cierto. Y más importante, nada de eso importa. Lo único importante es que el juego te entretenga, te divierta. Yo me lo pasé genial jugando y lo haré cuando el juego salga. Y espero que al que le divierta, haga lo mismo. Pero no porque el juego esté de moda o porque sea el dichoso Cod Killer. Y espero que tampoco lo critiquen sin razón. Lo que verdaderamente cuenta es el buen tiempo que te pases con el juego. Nada más. Ahora, después de haber dicho eso, me siento un poco mal mencionar los aspectos negativos. Pero como en esta crítica intento ser lo más objetivo que puedo, tengo que mencionar las cosas que no están tan bien del juego. Y no quiero hablar de los típicos errores que suceden en las betas, que si no te deja entrar el juego, que si la versión que tienes no es compatible, yo que sé qué cosas. Incluso el bug ese de la invisibilidad que rompía completamente la habilidad. No, eso le pasa a todos los juegos y sería inútil destacarlo. Lo que sí me parecen errores considerables son, por ejemplo, la movilidad en algunos casos. Especialmente en el aspecto de treparte a ciertos sitios, hacer ciertos saltos que en principio deberías poder hacer, pero no se puede. Lo cual entorpece mucho la experiencia. No sé si es porque así está diseñado, lo cual me preocuparía porque el juego debería ser más fluido. O simplemente es cosa de la beta. Realmente, no lo sé. Esas cositas hacen que el juego de verdad parezca antiguo. Y en ese sentido le dan la razón a los haters de los gráficos. Pero como digo, quizás no es algo para preocuparse. Lo que sí es al extremo alarmante es el tema del netcode. El temita ese del registro de balas y demás. Realmente esto sí me parece indecente. No voy a decir que ocurren el 100% de las veces porque no es verdad. Si pasara todo el tiempo, el juego sería sencillamente injugable. Y ni siquiera estaría haciendo este video. El problema está en que estos fallos a la hora de que las balas conecten, que no son cosa de ping, ni de lag, ni de nada de eso, son cuestiones de puro netcode, suceden más de lo que deberían. De verdad, son frecuentes. Es algo en lo que Ubisoft tendrá que trabajar mucho. Porque como dije en la cuestión del skill-based matchmaking, si el núcleo de tu juego es el disparar, y no puedes porque el netcode no te deja, no tienes juego. Y como esto pasa en la versión final, pues el juego va a tener más problemas de los que debería. Ahora, hay otras cositas que me parecen reseñables. Por ejemplo, el hecho de que no haya skill-based matchmaking y que se piense meter rachas, también tiene su parte negativa. Y es que, curiosamente, los juegos que no tienen skill-based matchmaking, son los juegos en los que la gente más tiende a salirse de las partidas. Normalmente porque alguien entra, los revientan y se va. Muchas veces ocurre ese efecto bola de nieve en el que alguien mata y mata, y se saca rachas que revientan y mata y mata, y sigue sacando rachas y mata más. Eso espanta a cualquier jugador. Y ese es el problema de que metan rachas demasiado poderosas, rachas que sean demasiado influyentes sobre el curso de la partida. Mucha gente de Call of Duty se queja cuando las rachas no matan demasiado y dicen que no compensa el sacárselas. Y por eso automáticamente dicen que el juego es malo. Pero yo pienso que dentro de todo, deben estar equilibradas. Y lo último que quiero destacar, y sin duda alguna, lo peor del juego, la comunidad. La comunidad de este juego. Lo digo especialmente por ciertos mamarrachos que están haciendo videos sobre X-DeFi Ant que no deberían existir. Reitero, la comparación de este juego con Call of Duty no le viene nada bien. No le hace ningún favor. En primera, porque es absurda. Si alguien compara este juego con Call of Duty, es una gran muestra de lo corto de mente que es. Porque este juego en realidad poco tiene que ver con COD. Porque a pesar de que hay ciertos parecidos muy cogidos con pinzas, son shooters completamente diferentes. X-DeFi Ant es más parecido a Valorant, por poner un ejemplo. Y nunca se habló de Valorant como el COD Killer. ¿Por qué? Porque Valorant es el juego que es y ya. Y eso está bien. Por lo que X-DeFi Ant no necesita ningún tipo de comparación con COD. Así que si hay alguien de la comunidad de X-DeFi Ant escuchando Que no sé cómo puede haber comunidad de un juego que no ha salido, pero bueno. No dejen que sanguijuelas como esta se metan a la comunidad. No los respalden. Porque lo único que quieren hacer es aprovecharse de la novedad, Subir un par de videos alarmistas, hacer dinerito y nada más. Y no digo que hacer dinero esté mal, para nada. Pero queda para ustedes el saber si quieren que un mercenario como este, Que a la primera que el juego cometa dos o tres errores va a sacar videos de X-DeFi Ant está muerto, Se meta en su comunidad. Yo se los dejo ahí. Realmente poco más puedo decir respecto al juego. Como dije al inicio, disfruté mucho de estas betas abiertas. Me encontré con una grata sorpresa. No me gustan los retrasos que el juego ha tenido. No me gusta que no tengamos fecha de salida definida. No me gustan los errores del netcode. No me gusta la mala publicidad que está teniendo. Pero todas las cosas que me gustan superan por mucho a lo negativo. Y estoy realmente ansioso por tener la versión final. Que será gratis aparte de todo. No creo que en el futuro haga videos de X-DeFi Ant. En realidad va a ser un juego multijugador. Entonces poco poder exprimir la verdad. Quizás haga una reseña de salida. Y poco más. Como dije. Realmente este no es el juego del canal. Y no creo que la comunidad de COD tenga que extender sus tentáculos a entregas como esta. Pero no está de más hablar de un juego que realmente disfruté. Pero yo ya hablé mucho. Quiero que ustedes me digan abajo en los comentarios. Por favor. ¿Qué opinan de X-DeFi Ant? Evitemos la comparación con Call of Duty. Por favor. Me gusta pensar que mi comunidad es un poco más inteligente que las demás. Y que no vamos a caer en esas tonterías amarillistas. Y que sí podemos disfrutar de un juego. Y ya. Así que me gustaría saber sus opiniones. Saben que me encanta leerlos. Y que siempre respondo. Quiero mandarle un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a gusto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar. Recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que yo siga trayendo contenido como este. Eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que yo soy Jotan Aranjito. Y como siempre. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.